Lejos de casa, tan cerca de ti, los trenes que pasan, las vidas que no viví. Hay tanto ruido en este corazón, que no sé si es mío o alguien robó. Otra ciudad, con otro bar, donde perderme y volverte extraña. Otra canción, que vuelve a sonar, para llevarme de nuevo, de vuelta a un lugar donde no está. Tan noto por dentro, tan ajeno a lo que fue, tan loco, tan ciego, tan huérfano de ti. Resulta curioso, lo que cuesta unirar. Soy tan perezoso, lo pienso intentarlo más. Otra ciudad, con otro bar, donde perderte y volverte a extrañar. Otra canción, que vuelve a sonar, para llevarme de nuevo, de vuelta al lugar donde no estás. Otra noche sin ti, sin el dulce baile de tu cuerpo, que te puedo decir, que no te haya gritado en silencio. Otra ciudad, con otro bar, donde perderme y volverte a extrañar. Otra canción, que vuelve a sonar, para llevarme de nuevo, de vuelta a otra ciudad, con otro bar. Otra canción, que vuelve a sonar, para llevarme de nuevo, de vuelta al lugar donde no estás. Otra canción, que vuelve a sonar, para llevarme de nuevo, de vuelta al lugar donde no estás. Otra canción.